Hola, aquí voy yo a plancharme este pelito, a ver como me queda. Vamos a ver, mi pelo yo me lo lave anoche, lo deje secar, lo deje secar hasta hoy porque no me gusta pasarme el blower, más plancha a la misma vez ya que ambas cosas son calientes y no se, encuentro como que el pelo se me trata de más. Vamos a ver como me queda. Ok, ya mi plancha está bien viejita, necesito una nueva, urgente, munto esto. Un poco nada más porque mi pelo es fino, tengo poquito pelo. Aquí siempre para las puntas. Un poquito nada más para proteger el pelo del calor. Supuestamente lo protege. He probado unos cuantos pero es más que me gusta ese porque me gusta el olor y porque me gusta, me gusta. Es tan sencillo así porque me gusta. Esto lo venden en Sally. Normalmente en Sally no se si en otro beauty supply lo vendan, me imagino que si. Pero casi siempre me voy a la segura y voy a Sally para conseguirlo. Comprar, normalmente compro el pote grande pero cuando compre ese pues, comience. No se porque fue que no cogí el grande, no me acuerdo si era que no había. Me divido el pelo con una peinilla así, para no quemarme los dedos. No se porque fue que no cogí el paso. ¿Qué pasó? ¡Qué fue! ¡Qué fue! que te pasa mamá si te lo paso ya mismo dame un brinquecito ella quiere que yo le haga todo lo que yo me hago ella quiere que yo se lo haga a ella también ella es especial ven y ya eso es todo lo que hay que hacer esto no es una ciencia lo que pasa es que mi pelo necesito urgentemente un recorte y seguimos yo no se cuantos de ustedes hacen esto en tu casa pero hay que ahorrar dinero si uno puede peinarse el pelo en su propia casa verdad para que ya está el dinero en el beauty esto es algo básico ya yo voy al beauty no sé si voy a recortarme el pelo a pintármelo a pintármelo si es para cambiarme el color porque si es para ratones lo que sea me lo pinto yo misma yo solita yo solita vamos a recortarme el pelo evidentemente me tengo que cortar el pelo urgente de golpito no me viene nada estamos en el modo ahorrativo esto está malo este año este año una de las resoluciones es guardar dinero guardar chavito guardar perneros porque imagínate mi plancha necesita otro otro respuesto urgente necesito una plancha nueva esa ya está dando sus últimos sus últimos me volví a apagar la plancha ay dios mío será que podré terminar mi plancha está grave no sé si es la plancha si es donde lo tengo en su planche algo me está dando problema porque se me está apagando la plancha quiero planchar me dijeron que la plancha marca marca Nango creo que es buenísimo sale está en amazon por 150 me parece que sale este tamaño voy a tener que hacer una inversión y comprarla será ni modo será yo me hago un dúbio ahorita y ya mañana el pelo está en sitio ay dios mi plancha chequen otra vez que está grabando no me pase como le dije otra vez que no me pase que que yo juré que está grabando y no esté grabando nada porque ya ya me ha pasado no se que ando que si la plancha está prendida porque la maldita se está pagando pero déjame decirle una cosa esta plancha tiene casi 5 años conmigo yo creo que no me equivoco casi 5 años me salió más que bueno más que infinity creo que es debe esta plancha de compró me parece que en Wall Street no se cree a ver esto será como 40 dólares algo así 40, 45 algo así salió muy bueno ahora es que ya pues está dando sus últimos cartuchos no no se dice así se dice está tirando sus últimos cartuchos disparatera tras de loca soy una disparatera disparatera es alguien que que dice cosas sin sentido inventadas no están locas así como ellos ¡Au! 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 ¡Se me atreveó! ¡Au! debía haber prendido el aire apagado no me gusta prenderlo mientras me paso la plancha a veces a veces sí si el día está bien caluroso obviamente no me paso la plancha sin aire ni lo pero está fresco sí porque normalmente hace que me haga como frizz el pelo me hace como como si tuviera estática así cuando el aire está prendido no sé si es la mezcla del frizz y el calor me imagino no sé dos temperaturas diferentes ahí a la misma vez me da estática el pelo y hace hace así hace así y se para está lindo quedando quedando un choc 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 ¡Gracias! pero no sé es que yo me ensombo yo me pinto el pelo de algún color y me aburro después termino oscureciéndolo de nuevo y tanto tinto y si quiero un color claro hay que darle un bleach y eso el pelo es bien finito y a la que yo me de esos tratamientos así para aclararlo se me maltrata de una manera demasiado pero demasiado brutal pero no sé empezando no sé bueno que hacemos unos highlights o algo ay no sé yo digo así de que no bueno pienso pienso en todo lo que se me trata el pelo y se me quita como dicen las ranas rehenes ya 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 la la de la película de Dwayne. Hola. Bueno, 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 ya está. Ya terminé. No se ve tan mal, ¿verdad que no? ¡Wow! Perdón, yo creo que no me eché ni 25 minutos. ¡Au! No estoy enredado, ¿eh? Mi pelo está ociéndito que se enreda, ¿verdad? ¿Qué se ve de ahí? ¿Se ve? ¿Se ve? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Au! ¡Qué linda! ¡Wow! ¡Au! ¿Qué fue, mami? Bueno, mi gente, esto es todo. Ya, me planché el pelo, ¿eh? Creo que es... Bueno, aquí dice 18 con 50. Mi 20 minutos me eché. Y mi pelo está bastante largo. Bueno, mira dónde está mi pelo. Está en forma de V, pero está bastante largo, ¿eh? Ahora vengo, me hago un dubi. Y listo. A ver si paseo mañana. Ahora me dio calor. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Están aquí con mamá y papá. Vida de madre. Mami, rengas rengeras. Tengo un leve rengero. Soy fan de las carabelas, como pueden ver. Amo las carabelas, las carabelas, las catrinas. Todas esas cositas así locas como yo. Sí, pues nada. Voy a hacer un dubi antes que... Siga jugando. Gracias por ver. Si necesitan que le planchen el pelo, me llaman. Yo les hago el favor. Le planche el pelito. Claro que sí. ¿Viste? Hasta aquí. No quiero nada. 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 Gracias.